Música Matías García Valdivia y Silvana Arguello tenían un sueño, querían traer el Caribe, la playa a Córdoba. Estos emprendedores comenzaron comprando un restaurante de mariscos. Hoy, a partir de un inconveniente que tuvo en la alimentación uno de sus hijos, se capacitaron. Comenzaron a aprender una forma diferente de alimentarnos, todo a base de pescado. Tienen entonces su propia pescadería y también siguen con este restaurante que nos trae el Caribe a Córdoba. Música Hace seis años que estamos acá, la vuelta de rosca que yo le encontré al tema de la cocina, del chiringuito y de la pescadería, surge a partir de una búsqueda interior que tenía que ver con básicamente cómo nos alimentamos. Tenemos dos hijos, el más pequeño hace una alergia a la proteína de la vaca cuando tenía un año y a raíz de ese problema es que empezamos a buscar alternativas a la carne de vaca. Nos fuimos encontrando con que mucha gente tenía también algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria y a raíz de eso empezó a salir la idea de hacer talleres, básicamente eran de alimentación saludable, como hacer reemplazo de leches en niños con alergia a la proteína de la vaca, cómo empezar a usar el pescado en los alimentos porque la gente por ahí nos pasa también que se cansa de prepararlo de la misma manera. Entonces era una forma de darle herramientas a las personas para que ellos pudieran prepararlo de otra forma e incorporarlo a un hábito alimentario y a su vez a nosotros nos beneficiaba el tema de que consumieran nuestro producto. Investigamos mucho más sobre el producto que teníamos y de ahí surgió también anexar una pescadería que la pusimos hace unos tres años ya. Nos aseguramos la materia prima, fresca, recién traída de Mar del Plata, a un precio menor y una calidad mucho mejor de la que podemos conseguir con los proveedores de acá. Bueno, otro de los inconvenientes que se nos presentaba era que a la gente no le gustaba que le quedara el olor al pescado en la cocina de la casa. Entonces dijimos, bueno, les ofrecemos la posibilidad de preparárselos acá. Entonces fuimos sumando ideas y bueno, surge lo de las viandas saludables que son viandas que elaboramos diariamente para personas que quieran cuidarse, que quieran incorporar el pescado o que además tengan alguna necesidad particular, por ejemplo, que sean bajas en sodio o que tengan algún requerimiento en especial y se los preparamos acá. Ellos las pasan a buscar o nosotros se las acercamos. Hay muchos lugares en Córdoba que apoyan a los emprendedores, hay muchos lugares para capacitarse, yo creo que eso es fundamental, estudiar, capacitarse, no quedarse quietos. Estamos formándonos en la fundación EMAE, que nos dio, la verdad que nos ha dado un par de cuerdas como para seguir, para ver para dónde vamos y es una actividad que es, para los proyectos que se presentan, es una actividad becada, entonces creo que hay que animarse, hay que buscar y no quedarse con la idea, hay que ir para adelante. En la recta Martinoli, los cordobeses podemos disfrutar de estas comidas. Todo sano, todo orgánico y también con una explicación sobre lo que estamos comiendo. Este libro va a ser presentado oficialmente el 4 de agosto a las 18 horas en la legislatura de la provincia de Córdoba. Están todos invitados a la presentación oficial del libro. Tengo el placer de ser la autora y contar con colaboradores número uno en el mundo de la estética y lo que tiene, a diferencia de todo lo que habla de medicina estética, de tratamiento, es que este libro habla del marco legal, del ejercicio responsable de la profesión y de los alcances e inconvencias que realmente tiene para poder trabajar en forma ética y regido por todos los parámetros que realmente nos marcan cuáles son los límites para trabajar tranquilos y seguros. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco Córdoba Limpia, Limpia Cotreco Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche.